Yo a mi novia nada más la traigo a lugares románticos. I fell in love. Her name is New York. ¿Y yo? ¿Eh? ¿Yo? No me llamo ni nada. Muñeconas y muñecones, ¿cómo están? Ya saben, su servidor, Cucho Pérez. Nos encontramos hoy en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y venimos a uno de los bares que ya tuvo el título del número uno del mundo. Conozcan Dante. Déjame contarles que es un bar hermoso. Desde que vas llegando se escucha la música sabrosa. Y es un bar que se reinventó desde la pandemia. Y déjame decirles que no es la primera pandemia, porque es un bar de 1915, donde ya ha pasado su segunda pandemia. Está bien interesante cómo están los músicos, cómo la gente está bailando, está gozando. Y pues vamos a ver a la mesa que ya nos tienen preparada. Son 12 los tipos de Negroni que hacen parte de la Carta de Dante, un bar en Nueva York que en el 2019 se convirtió en el mejor bar del mundo. Esto, según el reconocimiento que da la organización Tales of the Cocktail Foundation, a través de sus galardones, los Spirited Awards, que premian a los mejores bares, bartenders y cocteles del mundo. Y miren, nos encontramos hoy con mi amigo Eloy. ¿Cómo estás, Eloy? Mucho gusto. Oye, gracias por recibirnos, güey. No, gracias por venir. Gracias por venir. Estoy impresionado porque está todo ordenado, todo muy bonito. ¿Y qué nos vas a preparar el día de hoy? No sé. Pero déjame. Ya nos recibieron con un Fluffy Orange con Campari. El Fluffy Orange es una máquina que tienen ellos que exprimen el jugo de la naranja, pero a la hora que lo exprimen le meten un poquito de aire. Y es lo que le da la textura que están viendo ahorita, que es un poquito como frappé. ¿Y qué es esto, güera? Burrata con tomate y pan integral. Pues no hay nada más que decir que santé, santé. Bienvenida a Dante, mi amor. Muñecos, a lo que se viene a Dante es a probar el Negroni. Pero no solo es un Negroni, hay una gran variedad de Negronis. Vamos a empezar por el clásico Negroni, pero el Negroni de Dante tiene un gran secreto. El gran secreto de los Negronis en Dante es que no hay stir. ¿Qué es esto? Que el licor ya ha servido lo van a revolver con hielo y con una cuchara. ¿Y por qué no lo hacen en Dante? Porque ellos creen que el primer trago tiene que saber igual que el último trago. Y si ellos le agregan hielo, una vuelta más, una vuelta menos, van a hacer que no sepa igual que un Negroni clásico. ¿Qué pasa cuando hay stir? Va a pasar que si le das una vuelta más, le das una vuelta menos, se va a diluir más el hielo. Y va a perder las proporciones de cada uno de los licores que se le pone. Entonces, pues ellos deciden hacer la premezcla, ponerle una onza de ginebra, tres cuartos de Campari, tres cuartos de Bermut. Y el 15% va a tener agua. Eso lo van a poner en un barril, lo van a tener frío y vamos a draftearlo. Entonces, el Negroni clásico es drafteado. Es una cosa muy sencilla, pero le está dando un toque en el que no vas a perder sabor desde el primer trago hasta el último. Entonces, vamos con mi amigo Eloy, que está encargado de la barra aquí en Dante, para que nos eche un draft de Negroni y no que nos lo prepare. Vamos. Como ya les expliqué, el primer Negroni es drafteado, después vamos a probar a los demás. Mi Eloy, ¿cómo que drafteado? Cuéntanos esa nueva técnica, no me la conocía. Sí, sino que nosotros llenamos en el walking, en nuestro frío, nosotros llenamos un tanque que le llamamos Cake, que le ponemos Campari, Sweet Bermut and Gin y le ponemos el 15% de agua. Ahí ya lo conectamos a los tanques de CO2, que es el gas, de Natural, que es el que lo sube. Y ya de ahí, a ver, a ver, a ver. O sea, drafteado ya salió como debe de salir, ¿no? Ya le ponemos una rajada de naranja y lo servimos. Y como se debe, estamos a tomarnos un Negroni de draft. A ver, pruébalo. A ver, ¿a qué sabe? A ver. Está fuerte, ¿eh? A ver, presentación de un Negroni normal. Tiene una naranja, unos hielitos y la combinación perfecta de alcoholitos. Vamos a probarlo. Déjame decirles que el Negroni es un trago clásico, fuerte de barra. Es para degustar, tomarte unos dos. Yo creo que máximo tres. Si quieres una buena fiesta y vas a tomar Negroni, al otro día no la vas a contar. Oye, güera, ¿y tú crees que deberíamos de pedir otro tipo de Negroni? ¿Por qué no? Eso. Entonces vamos por otro Negroni, mi hermosa. Santé, Santé. A ver, vamos a empezar con el Bianco que tiene, a ver, es Brooklyn Gin, Quinquina, Alesio Blanco, Carpano Dry y Lemon Beater. Con Bergus 17, no sé qué sea eso, pero vamos a probarlo. Huele un poco, no tan cítrico. Tiene un sabor como a miel, como que muy, muy, muy dulce. Y a diferencia del Negroni original, creo que está muy dulce. El otro es más seco, más sabroso. Y ahora vamos a probar el de chocolate que tiene Chocolate Beater, que es el que le va a dar el sabor a chocolate. Y una crema oscura de cacao. A ver. Está muy raro que con chocolate le ponen naranja. Bueno, digo, se me hace muy raro. Huele como a chocolate amargo. Está sabroso. Es como un chocolate abuelita con un poquito de alcohol. Bueno, no es poquito de alcohol, es muchísimo alcohol, pero es como un chocolate de esos que ya tienen alcohol. Sabe muy dulce y aparte tiene alcohol. Entonces creo que me voy a ir por el ganador, el Negroni original. Y pues no queda más que también probar un poquito del tiramisu, gozar y disfrutar de este gran y bello bar Dante, de los mejores del mundo. Si no es que para mí, el primero de los de la lista, de los que han estado en la gloria. Cabe recalcar que los tragos aquí en Dante están entre 14 y 16 dólares. Muy buenos. Me van a preguntar, ¿vale la pena, Cucho? Sí, sí valen la pena. Y yo los estoy aprobando. Santé, santé, chin, chin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!